Superfície Trompillo, Chalpapa, 2654, buen día. 2654, procedo, buenos días. 2654 en hidrante, con plan de vuelo presentado, vuelo Tarija, sobrevuelo Villamante, soliciten instrucciones. Vamos adelante, esperamos. Está escribido 2654, robo el punto de espera, pista 15, viento en 8, 0 grados, 10 nudos, altímetro 2995, 10, 8, 3, para la salida, buen volo. Autorizado rodar hasta punta de espera 15, 2995, contactaremos con 18, 3, hasta luego. Autorizado rodar. Autorizado rodar. Le pregunte al hidrante si en Puerto Suárez tiene para recargarme, que si, mañana, o va a estar, o va a estar de Chucky 1, 2, 3, 4, 5, 6 1.700 RPMs Bien, ahí, está bueno, ya, bien, sale Maneto derecho, a post, izquierdo, a post, cargo y pejito Agento asegurado, subción, experimento, experimento, experimento salto, todo bien, todo bien Sub-Reventy, 8.50, perfecto A ver, está, este cable, sí, ya Trantillo Torres, Chalipapa, 2654, punto de esfera, 1, 5, listo para ingresa y salida 2, 5, 7, 3, 3, 7 en el aire, notifique a favor del viento derecho 2, 5, 7, 3, notifique tramo base derecho Notificaré tramo base 2, 5, 7, 3 2, 6, 5, 4, torre Prosiga, 2, 6, 5, 4 Está listo para despegue Afirmativo, señor Autorizado despegar, viento 1, 2, 6, 3, 0, 1, 2, 2 Autorizado despegar, pista 1, 5, del Papa 2, 6, 5, 4 O base 2, 5, 7, 3 Tramo con el viento, 2, 5, 7, 3 2, 5, 7, 3, recibido, lo tengo a la vista, notifique tramo base Notificaré tramo base 2, 5, 7, 3 Ok, vamos 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 hay que escribir al aire como hace 100 cosas eso 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 Gracias. 2-6-5-4 en el aire 4-1, notifique pasando Lomas de Arena, inicial 2.500. Notificaremos pasando Lomas de Arena, inicial 2.500, el Papa 2-6-5-4. Tramo base 2-5-7-3. Tramo base 2-6-5-7-3, viento 1-8, 0-1, 0-2, autorizado a aterrizar. Autorizado a aterrizar 2-6-7-3. Otorizado, directory 3-6-7-4-4, 5-0-1, 0-1, 0-2, autorizado a aterrizar. Tramo base 2-6-7-6-7-5-4, centralized принципieren en otros casos. Gracias por ver el video.